La humanidad se consume, se sumergue en la violencia, cada vez que es más difícil la vida y la convivencia Todos contra todos, sangrienta supervivencia, somos robots en nuestra especie, desprecia su esencia La tragedia avanza, la balanza se inclina, alambre que es una lanza que atraviesa América Latina Pueblos sin medicinas, ríos que se contaminan, mandatarios millonarios que por el barrio jamás caminan Minas que explotan, mineros que explotan, niños que explotan, odio que explotan, bombas que explotan Cuerpos que explotan, ciudades que explotan, misiles que explotan, guerras que explotan Que ahorita el planeta explota, no hay piedad ni estima por los animales Que ahorita se extingue el sol que por nuestras ventanas sale Todo por tener dinero porque todo vale, más que la vida de un ser vivo, vivo entre canibales La televisión sigue con la promoción, de basura hasta infestar de ira mi generación Artistas que se olvidan de donde coño han salido, con mansión de 24 y 19 están vacíos Con tanto en callejones, pasando free, robando entre cartones, durmiendo y con la comida soñando No hay límite en la sociedad, su mismo avance obstruye, huye de la realidad y su felicidad destruye Más armas, más fuego, más mierda, más muerte, más desempleo, más corrupción, más quinete Por eso es que tenemos que ser todos más fuertes y no dejar al mundo en manos de la buena suerte Resistencia, pipo resistencia, no dejemos que el dolor nos descojone la existencia Boten las balas que esto tiene que parar, que otro menos que se muere es otro más para luchar Cada persona del planeta que me está escuchando, sepa que la solución no está en seguirnos más tratando Que este humilde seguidor, que este tema está rapeando, es del grupo de los guardianos, es cubano y se llama Ardo Hipoconciencia, ay, levanta tu frente, tu opinión vale, recuerda eso mi hermano Tú no puedes ser más político que ser humano Producen sin vito el líder Vamos a subirle esto ya, sí mismo